Inventamos, aprovechemos la realización de estas obras para generar empleo y poderle dar un ingreso decente a miles de guatemaltecos. Mencionaba a uno de los amigos que mandó su mensaje de transparencia. El día de hoy solo haré una visita al interior del país, no haré las variadas visitas que estamos haciendo todos los días, porque precisamente me quedaré trabajando con el equipo financiero del gobierno y estamos estructurando un mecanismo de transparencia para que cada centavo, cada libra que se nos dé, cualquier guatemalteco pueda ver cómo llegó, a dónde se fue, en qué camión se fue, no sé si vamos a llegar a ese grado de detalle, pero queremos una total transparencia en esto. A mí me dolió muchísimo ayer en Tecpán que varios de los que estaban en los albergues, en el año 2005 se construyó una colonia y a los que menos les dieron casas fueron a los damnificados. Hubo gente aprovechada que vendió las casas, hubo gente aprovechada que hizo negocio de la tragedia humana de una situación de estas, y yo a los señores alcaldes les estoy pidiendo total transparencia. La ayuda debe ir a los más afectados y de ahí ir subiendo, debemos ocuparnos de atender a los que están sin casas, a los que se quedaron sin nada, perdieron sus muebles, perdieron su ropa, perdió todo, ellos primero, de ahí los que dañaron su casa, y así ir avanzando y el apoyo para que realmente seamos solidarios unos con otros. Bueno, hoy no quisiera terminar el programa, hay de tanto que hablar con esta experiencia, yo siento que el domingo, el sábado fue hace como un año, ha sido una semana muy, bueno ni semana, ha sido cuatro días intensos. Alejandro, yo quiero reiterarte lo que dije ayer en el consejo, un sincero agradecimiento a mi personal, a ti, me consta que no han dormido, creo que ayer cerrase los ojos un rato, pero no han dormido, tu gente se echó duro ahí en el volcán, los vi cuando hubo que retirarlos porque tenía la posibilidad de erupción, en fin, agradecerle a todos y todas de Conred porque han hecho un buen trabajo, antes, durante y después de esta tragedia. Y para información de la población, el volcán de Pacaya está totalmente normal, no tiene ninguna, las mediciones que se hacen al volcán no indica actividad distinta a la que ha tenido normalmente, el río de Lava sigue avanzando, bajó velocidad el día de ayer, no sé si hubo cambio de esto, el río de Lava que va hacia la finca, el chupadero, pasó de, está como, está avanzando unos 25 metros por hora, que es poco, pero está avanzando, no se ha detenido, antier estaba a 100 metros por hora, o sea que ahora redujo hasta 4 veces su velocidad, entonces mucho cuidado a las comunidades que están cerca del chupadero, la lava sigue avanzando, no hay forma de pararla y de prevenir y de estar atentos a estas emergencias. A los amigos y amigas que me estuvieran escuchando en la frontera, a Pedro de Alvarado, el día de mañana se le va a presentar al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas una alternativa para el puente, que definitivamente va a ser a través del río. Por favor, mucha precaución, porque el jueves va a haber lluvia normal. Por favor, mucha precaución si se está pasando por el río, esperamos de que solucionara el problema del puente, pero es una solución al mediano plazo, que estamos empezando desde este momento. Le he pedido a don Alejandro, mi personal de Conred, para ver todas las metodologías de prevención que se debe hacer, si se va a estar usando el cauce del río, el mecanismo de alerta, por si hay alguna acorrentada o hay algún problema con el río. Así que, guatemaltecos y guatemaltecas, remanguémonos las mangas a trabajar con nuestro país, apoyemos a los que más han sido damnificados, salgamos adelante con nuestras manos, con nuestras manos, con nuestra voluntad, con nuestra firmeza, que vamos a reconstruir y a recuperar todo lo perdido por estas dos tragedias del volcán y la tormenta Ágata. Que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles. Desde Radio DGW, La Voz de Guatemala, el presidente cerrando su programa de despacho presidencial. El grito de un volcán y la fuerza de un huracán no quebrantan nuestro sueño. El grito de un volcán y la fuerza de un huracán no quebrantan nuestro sueño. El grito, el grito, el grito, el grito. Nos amaremos en el suelo. Soy un normal producto latino que se ahoga en sueños y trabaja por su pan, que con café engaña su intestino y que con la fe acalora su hogar. Tengo los ojos dormidos, estoy harto de pelear. No es rico estar oprimido, no se mantiene la paz.